Sí, las cruces, uno, dos, uno, dos, Nuevo México Cuando despierto, prendo y pongo el gallo en el viento Al cien por ciento es como yo me siento Pura de la bomba, no miento Pura de la bomba, no despierto Prendo y pongo el gallo en el viento Al cien por ciento es como yo me siento Pura de la bomba, no miento Pura de la bomba, no miento This make it sticky, now I'm lifted off the carpet Terrorist block, pumping nothing but the bomb shit Planting my closet, budding underneath the glow lamp Roach on my jersey and it's burning through my throwbacks I want my Joe bag, coming with a toe tag Better be with killer when you're cheap and with a pro, man White in my type, but I'm rolling Lindsay Lohan Redhead feeling up the middle of my bowl, man Doughboy Marley, split up the lamp breath I stay high, customed as a past net Slip off the arachnid, fogging up my windows I wanna feel it, so I hit it like I'm Klitschko Let's go, by a zone before I put in Petro Got enough to get home, so I let the stick flow Waking up blaze after having blue dreams We napped, it'd be good, so I roll another one up Cuando despierto, prendo y pongo el gallo en el viento Al cien por ciento es como yo me siento Pura de la bomba, no miento Pura de la bomba, no miento I don't get that, I'm sorry, I stay grateful Brown from the flesh, but my eyes look chino Always on, slow-mo in the flow, solito Rolling goody-goody greens by the trees and cuartitos Make it a high life, baby Amazing's the M. Jane White widow and rhino, headband to get blames My brain's out the frame, nothing's lame I remain raised Take two hits, feel the kick from the sensei This one's for my gente, put it in the air Granddaddy Pert mixed with the red hair Red eye, keep the mind fried everywhere I don't care if they stare, I do the same in the mirror Me encantavo, yeah I love to float in the space and go crazy while I'm stuck in the day Me encantavo, yeah This high grade's really great What the baby, elevated all day Yeah, be sure Cuando despierto, prendo y pongo el gallo en el viento Al cien por ciento es como yo me siento Pura de la bomba, no miento Pura de la bomba, no miento Cuando despierto, prendo y pongo el gallo en el viento Al cien por ciento es como yo me siento Pura de la bomba, no miento Pura de la bomba, no miento Cuando entro en el cuarto, mucho humo en el aire Caminando como un ciego porque no se ve nadie Pasa la canela pa' la izquierda ya te la sabes Esta madre te tumba como Julio Zeta Chávez Ay, qué desmadre, matona como Juárez La rica que huele para que te la haces Disfruta la pasión porque esta es la llave Ahora es otra como unos botanes Ando en los cielos con los marcianos Me dicen que tengo cara de marihuana A mí me vale, así me la paso Quemando hojas Cuando despierto, prendo y pongo el gallo en el viento Al cien por ciento es como yo me siento Pura de la bomba, no miento Pura de la bomba, no miento Pura de la bomba, no miento